Tres chicos investigarán la leyenda sobre una casa en la cual no puedes estar más de 21 días, ya que según la gente suceden cosas bastante perturbadoras. Para crear su nuevo documental, los chicos aceptan pasar 21 días dentro de esa casa, sin saber que aquello cambiaría sus vidas por completo. Ponte cómodo y disfruta del video. La película comienza con un chico entrevistando a varias personas sobre qué piensan de la casa 21, a lo que varios de ellos responden que se trata de una casa embrujada que lentamente se apodera de ti. Este chico menciona que existe la creencia de que si pasas demasiado tiempo dentro de la casa, un demonio se irá metiendo lentamente en tu mente y tomará el control de ti. Esta otra mujer menciona que en esa casa han vivido una gran cantidad de familias pero que todas se mudan el día 21 después de haber llegado, y por alguna extraña razón siempre dejan todas sus pertenencias. Y lo más extraño de todo esto es que siempre encuentran los espejos cubiertos por sábanas. Según la leyenda, aquel demonio que entra en sus mentes los sigue a donde sea que se hayan ido, y este los amenaza con matarlos si es que llegan a hablar algo sobre la casa. Aquel sitio fue construido en el año 1890 y los primeros inquilinos fue una familia conocida como los Samuels. Aquella familia fue constantemente molestada por un grupo de indios que aseguraban que la casa fue construida sobre un antiguo cementerio y que aquello podría traerles graves consecuencias. 21 días después la familia desapareció de la casa dejando todas sus pertenencias y desde entonces nunca se les volvió a ver. El caso más reciente fue la familia Warner, los cuales se mudaron a la casa en 1977 y únicamente vivieron 19 días. El décimo noveno día la familia se fue de la casa medianoche dejando todas sus pertenencias. Meses después se supo que la pequeña de la familia se había quedado muda y que su hijo había muerto en un extraño accidente automovilístico cuando iba a hablar con un reportero sobre lo que sucedió dentro de la casa en esos 19 días. El chico tras la cámara menciona que sabe que en los últimos meses también hubo otra inquilina en esa casa, a lo que la mujer de bienes raíces responde que sí. Lisa Thompson y su hijo de 9 años llamado Jonathan se mudaron a esa casa hace un par de meses, pero extrañamente el pequeño Jonathan se quedó mudo al cabo de unos días y Lisa tomó la decisión de abandonar la casa 20 días después de haber llegado. El chico tras la cámara le pregunta a la mujer de bienes raíces si Lisa aún vive en el pueblo y la mujer responde que sí, pero que haga lo que haga Lisa no hablará sobre aquella casa. Los jóvenes se dirigen hacia la casa de Lisa y cuando intentan hablar con ella sobre lo que sucedió dentro de la casa, la mujer comienza a tener un comportamiento bastante agresivo y les pide que se vayan de inmediato. Cuando estaban a punto de irse, el chico de la cámara se da cuenta de que en la ventana estaba el pequeño Jonathan observando todo y en ese momento Lisa intenta agredir a los chicos. En este punto nos presentan a los protagonistas y ellos son Kurt, el chico de la cámara, Jacob, el entrevistador y Shauna, la mente del grupo. Esa noche la chica consigue llamar a la señora Warner e intenta hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió dentro de la casa y qué fue exactamente lo que le pasó a su hija, pero la señora Warner bastante aterrada y enojada le pide que no hable de su hija y que dejen ese tema por la paz. Luego de esto, cuelga el teléfono. Jacob y los chicos visitan a un hombre de la zona que tiene descendencias indias y conoce un poco más sobre aquella casa. El hombre dice que la casa fue construida sobre un antiguo cementerio donde acudían una gran cantidad de brujos a realizar sus trabajos y que aquel sitio fue catalogado como un portal directo hacia el infierno. Jacob le pregunta el por qué la gente antes de irse tapa los espejos de la casa y el hombre dice que esos eran los portales por donde ingresaban los demonios. Jacob sugiere visitar la casa para continuar con su documental y asegura que va preparado por si las cosas se complican. En la casa ya los estaba esperando este hombre del banco que los dejará quedarse durante 21 días como cuenta la leyenda, algo que sorprende bastante a los chicos ya que únicamente irían a ver, más no a vivir. Al explorar las habitaciones de la casa los chicos se dan cuenta de que todo luce aparentemente normal, aunque en el dormitorio todos los espejos estaban cubiertos por sábanas, tal y como decía la leyenda. Los chicos aceptan el contrato del banco y les pide de favor que cierren las puertas y las ventanas para que no puedan salir de aquel sitio hasta después de 21 días. Pasadas las 3 semanas el hombre del banco regresará y solo así podrían salir de la casa. Para que todo sea más interesante pondrán a grabar diferentes cámaras por la casa y también colocarán una cámara en el granero para que puedan ver qué sucede. Este último también estará cerrado y lo abrirán hasta 21 días después. Sean y Kurt dan un pequeño paseo por los alrededores para conocer un poco el terreno y terminan encontrando un círculo formado por varios atrapasueños que ellos recuerdan el indio dijo que funcionaban como llaves para los portales. Es el día 1 y Kurt presenta el entorno de la casa y también una pequeña caja que detecta los movimientos de energía y ésta emitirá un pitido cada vez que un espíritu esté cerca. Jacob quita las sábanas que estaban tapando a todos los espejos de la casa asegurando que no pasará nada porque todo esto se trata de una historia de terror. Mala idea. Durante la primera noche comienzan a suceder pequeñas cosas como que se mueva una lámpara o que jalan una prenda del sillón. Han pasado dos días y los chicos crearon un pequeño recuento de las tres familias que anteriormente vivieron ahí y de toda la información que tenían al respecto. Esa noche la caja detectora comienza a sonar mientras que Shauna estaba en la cocina y al caminar por la sala vemos que una pelota comienza a moverse sola. Al día siguiente Kurt revisa las grabaciones y se las enseña a los demás, descubriendo que un juguete que estaba en el granero se había movido de su sitio, algo que no tiene mucho sentido sabiendo que nadie puede salir de la casa y entrar al granero. Al día siguiente, Shauna encuentra varias fotografías de los anteriores inquilinos que tenían dibujados un símbolo en color rojo. La chica recuerda que se parecen bastante a los atrapasueños que miraron en el patio y cuando revisan la grabación se dan cuenta de que era el mismo símbolo. Jacob intenta buscarle el lado lógico al porqué las fotografías tenían pintadas aquel símbolo, pero sus argumentos solo hacen que Shauna y Kurt se sientan más aterrados. Al revisar el metraje del granero, los chicos se dan cuenta de que se podía escuchar la voz de un niño y también que había desaparecido la hoz que estaba junto al muñeco. Cuando Shauna va a la cocina, sucede esto. Y cuando se acerca para ver qué fue lo que pasó, encuentra... Inexplicablemente la hoz que estaba en el granero terminó dentro de un mueble de la casa, algo que no tiene sentido sabiendo que nadie puede entrar o salir de aquel sitio. Los días pasan y Shauna seguía aterrorizada por lo que vivió durante los primeros días y hasta el momento ya han pasado 16. Jacob escucha ruidos extraños en el baño de la planta alta y al explorar se da cuenta de que todo estaba desordenado. Y luego, en el reflejo del espejo se podía apreciar la primera familia que vivió ahí en 1890 y Jacob no se dio cuenta de esto. Horas más tarde, los chicos se dan cuenta de que todas las fotografías que habían puesto en el mural habían sido marcadas con aquel peculiar símbolo, además de que también estaban unas fotografías que Shauna había tomado con su teléfono días antes de entrar a la casa. Jacob comienza a tomar un comportamiento agresivo en contra de su novia porque ella quería abandonar la casa antes de los 21 días. Jacob también se porta agresivo en contra de Kurt por apoyar las ideas de su novia y pelea contra él. Esa noche ambos chicos se levantan de la cama al escuchar la caja de alarma, y al llegar al mural descubren más fotografías de ellos bañados en sangre y con aquel símbolo extraño. Ambos chicos llegan al acuerdo de no decirle nada a Shauna para no asustarla más, y que así pueda soportar los últimos 3 días. Aproximadamente a las 12.30 de la mañana, en la cámara que estaba en la entrada principal de la casa se podía ver a un niño que miraba fijamente a la cámara durante más de dos horas, hasta que después de esto comienza a caminar en dirección a la puerta, y desaparece de la cámara. Es el día número 20 y Kurt revisa las grabaciones de la noche anterior. Al mirar al niño Shauna dice que se parece mucho al hijo de Lisa Thompson, y al comparar las imágenes se dan cuenta de que estaba en lo correcto. Shauna llama a la mujer de bienes raíces para preguntarle si tiene el número de Lisa Thompson, ya que miraron a su hijo frente a la casa a las 12.30 de la mañana. Algo extrañada la mujer tras el teléfono responde que eso es algo imposible porque Lisa y su hijo murieron anoche en un accidente automovilístico, aproximadamente a las 12.30 de la noche, y toda la nota sobre su muerte estaba en el periódico del día de hoy. Al revisar en internet se dan cuenta de que la mujer de bienes raíces decía la verdad. Lisa y su hijo habían muerto en un extraño accidente automovilístico que nadie se explica cómo sucedió. No había autos cercanos, no habían ingerido alcohol, nada. Simplemente murieron. Shauna compara la muerte de Lisa y su hijo con el accidente del chico de 1977, y se da cuenta de que murieron bajo las mismas circunstancias. Un extraño accidente automovilístico. Shauna y Kurt están bastante asustados por todo lo que está pasando, a lo que Jacob les pide que aguanten un día más para terminar con este proyecto, pero las cosas comienzan a ponerse peor cada segundo que pasan ahí dentro. Shauna estaba por ir al baño de arriba cuando sucede esto. Una extraña sombra pasa y se mete hacia la recámara que estaba vacía, y cuando entra la chica encuentra una gran cantidad de fotos de ellos manchadas de sangre con aquel símbolo. Bastante asustado, Kurt intenta romper una de las ventanas para salir de ahí, pero Jacob se pone agresivo y dispara el arma que tenía escondida desde el día 1. El chico les dice que si alguien sale de la casa antes de completar los 21 días, se muere, y no teniendo más opción, Kurt y la chica aceptan quedarse el tiempo restante. Finalmente llegó el día 21 y al instante comienza a sonar la caja de alarma indicando que algún fantasma estaba ahí con ellos. Cuando van a la sala encuentran a una chica sentada en una silla mecedora, y luego... El chico revisa el mural que habían realizado antes y encuentra una fotografía de aquella niña que estaba en la silla mecedora, tratándose de la hija de la señora Warner, la familia que vivió ahí en 1977. Cuando Shauna contacta con la señora y le dice que acaba de ver a su hija dentro de la casa, la mujer responde que eso es algo imposible porque su hija acaba de morir hace una hora. La mujer tras el teléfono le dice que todo lo que está pasando es a consecuencia de haber descubierto los espejos, ya que estos son los portales que conducen hacia el infierno. Los chicos intentan avisarle a Jacob de que las cosas estaban poniendo feas, pero al revisar por las cámaras se dan cuenta de que aquella niña ya estaba en su cuarto, y toma control de él. Cuando regresan a la sala para intentar escapar, se dan cuenta de que su amigo estaba ahí sosteniendo la hoz del granero, y al instante asesina a Kurt. Shauna intenta escapar de aquella aterradora situación y se oculta en la habitación de arriba pensando que podría salir de esto, pero... En alguna escena entre créditos, vemos como el hombre del banco regresa a la casa en compañía de su hijo y se dan cuenta de que los tres jóvenes habían desaparecido, además de unas extrañas marcas en el suelo. Antes de que el chico pueda salir de la casa, por una milésima de segundos notamos que todos los fantasmas estaban en la habitación, esperando a los siguientes inquilinos. Y así termina la película. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.